El acto simbólico alrededor del préstamo de un florero llevó al levantamiento del pueblo de Santa Fe y propició la campaña libertadora. Campaña por la que hoy nos consideramos una nación independiente, libre para decidir y libre del yugo de la esclavitud. Una celebración atípica fue este 20 de julio la fecha más importante para los colombianos, el Día de la Independencia. La crónica del Quindío visitó diversos lugares para conocer cómo celebraron esta fecha sin público. La crónica del Quindío 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 La crónica del Quindío